alguien en el canal me me pregunta qué significa sigue el conejo blanco una preciosa pregunta rubén salas me lo pregunta qué significa sigue al conejo blanco qué significa sigue al conejo blanco bien les voy a resumir algo maravilloso que ya está sucediendo en la humanidad y es que nosotros tenemos diferentes cuerpos nosotros tenemos un cuerpo físico que está regido por las leyes electromagnéticas las leyes de la energía el cuerpo físico energía ya está cuerpo físico energía leyes de la energía y todo lo que conlleva a lo que se puede observar a lo que se puede estudiar a lo que se puede discernir a lo que a lo que palpamos a lo que tocamos aquellos maestros que dicen que o aquellos guías espirituales o aquellos rabinos que dicen que dios es energía mienten mienten estos son los seres mentales estos son los 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 amigos de hop recuerdan el libro de hop esos amigos que vinieron a visitarlo esos amigos que vinieron a visitarlo los amigos de hop que vinieron a visitarlo cuando hop padecía pues esos esos son los que dicen que dios es energía y dios no es energía una persona que dice que dios energía es una persona mental el universo no es mental dios no es mental el universo no es mente todas estas teorías son falsas estas vienen del egipto y estos son los que trajeron los lux los ángeles caídos todo esto trae los ángeles caídos y toda esa filosofía es la que hace que tú abras el tercer ojo bien la nueva humanidad la que viene ya la tierra ya está naciendo y hasta aquí esa nueva humanidad tendrá el tercer ojo cerrado esa nueva humanidad tiene el tercer ojo cerrado o sea que todos esos rabinos y guías espirituales que promueven la apertura del tercer ojo pues promueven la apertura de las puertas infernales porque si tú hablas el tercer ojo y se abren todas las puertas y ahí se va a filtrar todo toda la mugre del abismo se va a filtrar lo que tiene es que cerrar el tercer ojo ya y ese el tercer ojo el que dice que todo es energía y que dios es energía y que todo es mente que el universo es mente eso no es verdad el universo no es mente nosotros estamos observando el universo con nuestra mente que es nuestra es otra cosa entonces el hombre se compone nuestro cuerpo físico pues si está en toda la ley de la energía luego está el cuerpo emocional el cuerpo emocional allí donde están los sentimientos el cuerpo emocional es donde están los sentimientos es un universo intangible un universo que no es energía es un universo intangible es un universo absolutamente intangible es el universo de la percepción es un universo incorpóreo es incorpóreo es un universo que no necesita espacio y tiempo para manifestarse el amor no necesita espacio y tiempo para manifestarse ya esas son nuestras emociones, nuestros sentimientos y están ligados directamente con nuestro corazón con nuestras células, con nuestros átomos ya y con el contenido de ya lo incorpóreo las emociones, los sentimientos y las emociones y los sentimientos están en el alma están en el alma todo lo que tiene alma siente todo lo que tiene alma siente pero el alma puede ser incorpórea el alma también hay seres anímicos, seres con alma que son incorpóreos pero son sentimientos puro luego está el cuerpo mental y el cuerpo mental es también incorpóreo no necesita un cuerpo para ya no necesita un cuerpo para ya la mente es otro es otro mundo y en sí es un mundo virtual es el mundo holográfico el mundo de puntos el mundo de observación el mundo que calcula el mundo matemático el mundo que piensa entonces vas a decir bueno, se necesita un cerebro para pensar sí, se necesita un cerebro para pensar la planta no tiene cerebro y piensa la planta piensa pero el pensamiento de la planta no es el mismo pensamiento lineal como el de nosotros no es el pensamiento racional es otra clase de pensamiento porque la planta sí es pensamiento es pensamiento mismo es pensamiento mismo del creador sentimiento mismo del creador es mente contiene mente pero es en otra expresión mucho más más del ser por eso las plantas son un singular tú me buscas el universo la singularidad los científicos buscan la singularidad como locos tanto razonamiento tanto no les deja ver que la singularidad siempre ha estado ahí todos los científicos buscan la singularidad es absurdo buscar la singularidad el ego no les deja ver la prepotencia el orgullo el ego no les deja ver que la singularidad está enfrente de tus narices la singularidad está en cada en cada singular que vemos en cada singular que vemos ahí está el punto de la singularidad o sea, hay muchas singularidades y el punto máximo de la singularidad sería Dios mismo una singularidad que nunca veremos pero sabemos que existe porque es el singular el singular que lo contiene todo todo menos la maldad ese es el verdadero punto de la singularidad lo que contiene todo menos la maldad entonces bueno ahí está el pensamiento está la mente el mundo de la mente pero hay otro cuerpo que es el espiritual y el cuerpo espiritual es un cuerpo incorpóreo que no es energía no es energía porque no lo es pero puede puede acoger el pensamiento puede acoger el intelecto puede acoger el sentimiento puede acoger incluso la materia la puede acoger como no como no y el espíritu es el único que puede subsistir en el abismo en el abismo puede subsistir el espíritu pero como el espíritu es eterno entonces sería una una existencia espiritual eterna porque el espíritu no perece ya por eso existe el abismo las prisiones eternas lo que dios encerró desechó fuera de sí dios desechó dios padre desechó la maldad fuera de sí la sacó fuera de sí la encerró en las prisiones eternas el hombre alargó la mano trajo la maldad y por eso vive en un sistema dual el sistema dual es la caída del hombre aquellos que dicen que dios es dual mienten conocen ese es el diablo bueno no es exactamente el diablo el diablo es maldad pura el diablo es lo que dios desechó de él lo que dios mismo el singular máximo lo que lo contiene todo menos la maldad esa maldad sería el diablo o sea que el diablo sería el singular pero la maldad contiene toda la maldad y es la propia maldad en sí entonces cuando cuando si me preguntan ¿qué es el conejo? ¿sigue el conejo blanco? cuando me dicen ¿sigue el conejo blanco? bueno yo he visto el conejo blanco lo he visto el conejo blanco es un conejo realmente existe y es una abstracción del es una abstracción del mismo espíritu reflejando reflejando esa cuestión en el espacio en el espacio en el tiempo y lo traslado a un espacio y a un no tiempo a otro espacio donde puede existir otro tiempo un tiempo más largo un tiempo más corto un tiempo porque el tiempo es elástico el mismo tiempo es elástico y el espacio también es elástico es como una goma el tiempo es elástico y el espacio es elástico según entonces el conejo blanco que lo he visto lo he visto con mis propios ojos carnales si aparece el conejo blanco y es una es una es una contracción de el propio espíritu codificando un acertijo codificando un una un acertijo algo codificando una 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 invitación a un juego una invitación a un juego y eso la incógnita la pregunta la pregunta misma es el conejo blanco la pregunta misma es el conejo blanco La pregunta misma es el conejo blanco Entonces el conejo blanco sería la misma pregunta Que el espíritu la decodifica y la muestra como un conejo blanco Y el conejo blanco se mete en la madriguera Se mete en la madriguera quiere decir Sigue el túnel oscuro Porque cuando se formula la pregunta La misma pregunta viaja a través de un túnel oscuro Hasta que se sepa que existe al otro lado Que existe al otro lado de la madriguera Y se supone que en el otro lado de la madriguera está la respuesta Y hay preguntas que exigen entrar a la madriguera Y salir por el mismo hueco por donde se entró También hay preguntas eso Entonces sigue el conejo blanco es el mismo espíritu La misma inteligencia del espíritu Que te lleva Que te regula la misma pregunta Y la identifica como un conejo Y en realidad es observa al conejo Y el mismo conejo te da la respuesta Bueno, conejo blanco en sí es La pregunta es pura en sí La pregunta es pura Por eso es blanca Se formula una pregunta y es pura Entonces me preguntaban Esta pregunta En el último video Que se llama La visión del reino de los cielos Que tuve con Daniel Sancho Y realmente si tuve esa visión Y me mostraron más cosas Pero bueno Algunas me las reservé Entonces Cuando tú observas Arriba Arriba Estamos en un universo Inteligente Porque hay muchas inteligencias Y realmente hay más vidas Y pulula la vida Hay seres incorpóreos Seres corpóreos Pulula Lo que pasa es que estamos En un universo dual Porque nosotros estamos En un purgatorio Nosotros alargamos la mano Al árbol prohibido Y al alargar la mano Al árbol prohibido Entonces Abrimos las puertas Al inframundo Y al abismo Todo el que abre las puertas Al inframundo Y al abismo Es el árbol prohibido Entonces Todos esos espíritus Vienen Y los mensajes Que traen esos espíritus Pues son erróneos Incluso algunos Pueden ser ciertos Pero Como son espíritus Impuros Espíritus contaminados Pues La información es errónea Entonces Hay muchos científicos Y es una moda Entre los científicos Es una moda Dentro de los científicos Hacer la ouija Es una moda Dentro de los científicos Hay muchos Astrónomos Y gente En la ciencia Físicos Incluso físicos Astrofísicos Que Científicos Muchos Que han alargado La mano a la ouija Por ejemplo Y le hacen preguntas A esos Y a todas Le hacen preguntas O a sesiones De espiritismo Incluso todos En una época Freud Y todos estos Que hacían sesiones De espiritismo Para Hacer las preguntas A esos Espíritus Ya Y eso Estaba dentro De las clases sociales Altas Y eso La iglesia La atacaba La iglesia católica Atacaba eso Y lo hacía bien Lo hacía muy bien Que la iglesia Atacaba eso La iglesia dejó Atacar eso Y por eso Está todo Hecho un caos Entonces Porque estos Espíritus Si vienen Pero es que Algunos de esos Espíritus Vienen del abismo Vienen del inframundo Y esos Espíritus Están contaminados Son espíritus Impuros Entonces Lo que pueden La 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 respuesta La razón Que pueden traer Es impura Entonces Una razón Impura Pues ensucia La razón Del ser humano Ya está Porque el mismo Espíritus Es inteligente El mismo espíritu En sí Pero hay Inteligencia Impura Entonces Ahoritica La nueva humanidad Va a comprender La nueva humanidad Va a tener El don de la visión Se le va a desarrollar El don de la visión Que es el ojo De Dios Pero no es el tercer ojo El tercer ojo Abre las puertas Al infierno Ya Los Illuminati Tienen El tercer ojo Abierto Y promueven La apertura Del tercer ojo Listo Que es el satanismo Tienes que cerrar El tercer ojo Y tienes que abrir Otro ojo Que es el mayor Y es el ojo El espíritu Pero Resulta que hay Espíritus contaminados Entonces ¿Cómo se abre Ese ojo? Ya Porque hay Espíritus contaminados Se abre A través de una sola puerta Que nos lleva al padre Y como el padre El padre es puro El padre no es dual El verdadero padre Ya Entonces El padre es puro Entonces Es a través del Espíritu Santo Y a través Y por eso vino su hijo El mismo padre Singularizado Hubo un singular Hace dos mil años El mismo padre Se singularizó En el cuerpo El mismo padre Ese es un singular Hubo un punto De singularidad Para levantar Todo el sistema Y ese era Yeshua Jesucristo Entonces Cuando tú miras arriba Arriba Hay las estrellas Esta noche que salgas Y miras las estrellas Pues hay inteligencia También hay Hay inteligencia Ya Hay inteligencia Entonces Yo no estoy de acuerdo Con que Con los famosos ovnis Porque hay espíritus impuros También en los ovnis Los hay Entonces Y hay estirpe De esos espíritus impuros Aquí en la tierra Esos espíritus impuros Que se aparejaron Con las hijas De los hombres Y hay estirpe Aquí Aquí hay una cadena Aquí y aquí Están sentadas En diferentes sitios Están sentadas En Rusia En China En Corea del Norte En Israel En Israel En diferentes sitios En Estados Unidos Ya están En diferentes sitios Sentados ¿Listo? La estirpe De la serpiente En Tailandia En Indonesia Bueno Hay una cadena genética Puerte De la serpiente Están sentados Y a la serpiente La se alimenta Abriendo el tercer ojo ¿Y cuáles son las religiones Que promueven La apertura Del tercer ojo? Ah Pues ahí está Ahí están Los hijos de la serpiente Operando como nunca antes Entonces Esos espíritus Inteligentes Hay Vigilantes Hay guardianes Hay ángeles También custodios Y cuando esos espíritus Inteligentes Hablan al hombre ¿Ya? Esto no quiere decir Contactados Esto no quiere decir Que abran las puertas No Esto es otra forma O calorario No tiene nada que ver Con la huija Ni con las Ni con la nueva era Ni con la apertura Del tercer ojo Tiene que Ver con el Espíritu Santo ¿Ya? Con el Espíritu Santo Hay espíritus Hay espíritus impuros Que se hacen pasar Por el Espíritu Santo Tiene que ver Con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo La figura de Yeshua La figura de Jesucristo Este es el que El que Esa es la única puerta Ese es el único Llave El único algoritmo Que abre La puerta Hacia el Padre Entonces Estos espíritus Inteligentes Y esas deidades También inteligentes Los Elohims Que trabajan Para Jesús Porque hay Elohims Caídos Hay Elohims Caídos Que fueron expulsados Del cielo Pero hay Elohims Que trabajan Para Yeshua Que trabajan Para el Padre Esos Elohims Pueden hablar contigo Y esos son los que dicen Sigue al conejo blanco Y es Has hecho una pregunta Y la respuesta Se te será revelada Por visión Por visión Entonces la visión Es un don Que se desarrolla Cuando está La presencia Al Espíritu Santo Y te lo muestran Cuando ellos quieran Porque si no te lo quieren mostrar Tampoco te lo Te lo muestran Te lo muestran Cuando ellos quieren Por ejemplo Y eso quiere decir Que cuando aparece El conejo blanco Es porque Hay una mentira Hay una mentira El conejo blanco Es la señal De que hay Una mentira De lo que Cuando aparece El conejo blanco Lo que te están diciendo Eso que te están contando Eso que te está diciendo Es una mentira De pies a cabeza Eso es una mentira Entonces Va a comenzar Un juego Donde tendrás Que Desarrollar Y entender La verdadera verdad No es lo que Te están mostrando No es lo que Te están diciendo Es un engaño De la serpiente La serpiente Está mostrando Imágenes Que no son La serpiente está Porque la serpiente Engaña con imágenes Y la serpiente Engaña con la palabra Ella engaña con la palabra Y con las imágenes Engaña con la palabra Y las imágenes Y utilizan imágenes Y palabras para engañarte Entonces La serpiente quiere Que tú veas Lo que ella quiere Mostrarte para engañarte Y la serpiente Habla Y quiere que tú escuches Lo que ella quiere Que tú escuches Para engañarte Entonces Sigue al colegio blanco Es Hay una mentira Y te invitan a jugar El juego De descubrir La verdad Entonces Entras en la madriguera La madriguera Es el túnel Oscuro Donde no hay luz Pero A través del Espíritu Santo Vas a entender Realmente La luz En medio de la oscuridad Que hay ahí adentro Y al salir de la madriguera Ya sea por la misma puerta O hay otro lugar Por donde salir En realidad Te están invitando A que juegas Un juego Un acertijo Un Es un acertijo Es una Una incógnita Una mentira A la cual tú Debes trasladarla Hacia la verdad Hacia la verdad Entonces empiezas A hacer conexiones Esto es otro nivel Es un nivel Muy elevado Es otro nivel Pero la humanidad Los elegidos Los hijos de Dios Y los elegidos Y la nueva humanidad Ya están Empiezan a estar capacitados Y habrán cada vez más Que puedan resolver Esos acertijos Ya Es más que sentido común Es más que intuición Es más que sentido Es más que mente Ya Porque la mente Se deja engañar La mente Pertenece al reino La serpiente Puede ser engañada Y es fácilmente engañada La mente Y la mente Lo más fácil de engañar Por eso tú ves En los comentarios Cuando se habla De Daniel Sancho Mucha gente Que No Ahora sí como dicen No, no se las pilla No se da cuenta Porque simplemente Lo están observando De la mente Y no tienen la capacidad No tienen esa capacidad Que solo la da El Espíritu Santo Para que veas Qué hay detrás del muro Qué hay detrás del espejo Ya Qué hay detrás del espejo Qué hay detrás De esa imagen Que te están dando Ya Qué hay detrás del espejo Qué hay detrás del muro Y Les voy a poner un ejemplo Muy sencillo Por ejemplo En el Cuando Hay una imagen Que nos ponen De Daniel Sancho Que está En el Ahí en su casa La que él alquiló Y él le dice A este A este policía Vestido rojo Que es El policía vestido rojo Es el personaje De Matrix El policía Vestido rojo En esas imágenes De Tailandia Él es el personaje De Matrix Él es de Matrix De Matrix La película Matrix 1 Él es La mujer vestida rojo Él es La mujer vestida rojo O sea Un ser Y la mujer Vestida rojo En la película Matrix Era un ser irreal Era la carnada Era el ser irreal Ya Ese es el personaje Ya Y toda la escena Donde ella se va moviendo En un momento dado Morfeo Puede paralizar la escena Todo el sistema Puede paralizar la escena Entonces Te das cuenta Que es una ilusión Que es una Matrix Que ha sido armada Ya Que ha sido armada Entonces Las imágenes Pueden ser armadas Las secuencias De las imágenes Pueden ser armadas Todo Puede ser armado Y eso Es lo que tú tienes que entender Y hay una escena Donde Él dice Me dejas lavar los dientes Me dejas Me dejas bañarme Ya Yo me he portado bien Yo estoy colaborando Me dejas bañarme Me dejas lavarme los dientes Entonces Es cuando Entiendes Para Para los seres mentales Para los que creen Toda la parafernalia Que te Para los que creen El espejo A la imagen Del espejo A la imagen Que te están proyectando En el espejo Te dicen Oh psicópata Mire ¿Cómo es posible Que se quiera bañar En la misma ducha Donde ¿Ves? Pero no lo entienden Y es que Simplemente Él Estuvo seguro Uno Dos días Fuera No ha llegado No ha llegado A su casa Que él Alquiló Que él pagó Es su casa Seguramente Es la primera vez Que llegan A su casa Y él Simplemente Al llegar A su casa Que él Está pagando Diariamente Que la tendrá Reservada Por 20 días Un mes Que ha pagado Por ella Ahí están Sus cosas Él llega A su casa Y dice Permíteme bañarme En mi baño Y permíteme Cepillarme Los dientes En mi baño Quiere decir Que lo han tenido Retenido Ausente Y que Lleva hace Dos días Ese chico Sin bañarse Los dientes Ni bañarse Por eso Llega a su casa A bañarse Y el solo hecho De él decir Me dejas bañarme El solo hecho De decir Me dejas bañarme Y me dejas Lavar los dientes Indica Que el crimen No ha sido cometido En esa casa Que ahí No ha pasado nada Esa es la imagen Detrás del espejo Por eso Lo vemos Tan tranquilo A él Por eso Lo vemos Tan tranquilo Entonces Que lo que Estamos viendo Otra escena Que es muy Interesante Es cuando Le preguntan A Daniel Sancho Enfocan Una caja Más fuerte Y le preguntan ¿Qué hay ahí adentro? Y él dice Con toda naturalidad Nada Pero resulta Que abren la caja Y hay 20 mil dólares La verdad ¿Quién la estaba diciendo? Daniel Porque ahí No había Nada Quiere decir Que alguien Colocó los 20 mil dólares No había nada Otra cosa Otra cosa Que también Deben tener en cuenta La mochila De Daniel Es negra Es una marca De mochila Es negra Y la mochila Del supuesto Ese que compra Los cuchillos Es azul Es otra marca O sea Pero esto es para El que tiene ojos Que hay detrás Del espejo Bien ¿Y quién te invita A jugar ese juego? Los Elohims Los Elohims redimidos Los Elohims custodios Porque hay ángeles custodios Y que esta noche Cuando salgas afuera Y veas las constelaciones Hay constelaciones caídas Por eso mucho cuidado Nada de contactados Nada de ovnis Nada de abrir el tercer ojo Pero ahí arriba Hay vida Y hay ángeles Que trabajan para el Señor Los ángeles Están Los ángeles de Dios Están por encima Del mismo universo Los ángeles de Dios Están por encima De este cielo Que tú estás viendo Pero aquí también hay vida Y algunos de ellos Trabajan Para Dios mismo Y son Y son Y son espíritus inteligentes No tienen que ser corporeos Espíritus inteligentes Puros Y esos espíritus Impeligentes Puros Puros Pueden hablar solamente Con la inocencia tuya Habla con el espíritu limpio tuyo En un espíritu Un espíritu putrefacto Habla con un espíritu putrefacto Un espíritu podrido Habla con un espíritu podrido Entonces todo el que abra El tercer ojo Puede estar hablando Con un espíritu súper podrido Y pudre a la persona Y no solamente la pudre Sino la posee Porque una cosa es posesión Y otra cosa es posición Dos cosas totalmente diferentes Una cosa es influencia Y otra cosa es inspiración Hay influencia demoníaca Hay inspiración divina Para eso se necesita mucho discernimiento Entonces cuando Las inteligencias Cuando seres inteligentes Están hablando contigo Que hablan Que hablan contigo Hablan en el espíritu No son voces mentales No son voces mentales No son voces robóticas No son voces mentales Esas existen también Las voces mentales existen La telepatía Es de los ángeles caídos La telepatía La practican los ángeles caídos Y la telepatía La practican los elohims caídos Hay otra forma de comunicación Pero esa solo se desarrolla Cuando has alcanzado La inocencia La pureza Y el amor En tu propia esencia En tu alma Cuando has alcanzado Eso en tu alma Entonces Surge La singularidad misma de Dios En ti Entonces Te invitan a jugar Sigue el conejo blanco Y obtendrás La respuesta A partir de entonces Nadie más Te puede engañar Esa es la nueva humanidad Que viene Para el mundo Y otra cosa Este caso De Daniel Sancho No termina aquí Porque estamos en una etapa Donde la humanidad Va a ser Liberada Libertada Si eso le hacen A los turistas Imagínate Lo que están haciendo Con su propio pueblo Los países Van a ser libertados Las naciones Van a ser libertadas Viene una gran liberación De la serpiente De la mentira Del engaño Ese es el verdadero Apocalipsis Es la caída Del sistema Del engaño La caída Del sistema De la serpiente Ese es el verdadero Apocalipsis Y como viene La caída Del sistema De la serpiente Es cuando Ya se están activando El sostén Y los simientes De la verdad Los simientes De la verdad Y solamente Las almas Las almas Que estén A ese nivel Las almas Que estén A ese nivel Lo entenderán Lo verán Jugarán El juego Y comprenderán Este caso No se ha acabado Aquí Y este caso Puede cambiar Totalmente Es más Es más Yo espero Que Daniel Se ha liberado De De Estoy segura Que cuando a él Lo detuvieron Él ni tenía idea Que le estaban acusando De un asesinato Ni tenía idea Y estoy segura Que muchos días Ni tu idea Que estaba siendo Acusado De un asesinato A él le dijeron Vamos a investigar Colabora Vamos a investigar Y colabora Entonces Este caso No va a terminar aquí Y este caso Va a abrir Una nueva puerta Incluso A una liberación Porque las naciones Tienen que ser liberadas Las naciones Están sufriendo Grandemente Hay naciones Que sufren Mucho más Que otras Ya Y fíjense Que ustedes Que las naciones Más desarrolladas Del mundo Más cultas Del mundo Y donde más Justicia Y a pesar De toda la injusticia Que hay Son las naciones Que se crearon En la base Del cristianismo En la base Del catolicismo En la base De Yeshua Esas son las naciones Más desarrolladas Más democráticas Donde hay más civilización Más civilización Ahora Que está todo Corrompido Y está todo Corrupto Claro Porque los dirigentes Se aburrieron De la cruz Y entonces Empezaron a abrir El tercer ojo Y están metidos En cosas Masonería Y cosas Y abriendo El tercer ojo Y otras cosas ¿Ves? Porque se desviaron De la verdad Pero esto es otro asunto Entonces Ya estamos En el límite Y ya Incluso Cuando no lo creas Empieza a amanecer Hemos tenido Una larga noche Una larga noche Una larguísima noche En la conciencia Oscuro, oscuro, oscuro Y cada vez más oscuro Pero ya en el horizonte Empieza a amanecer El apocalipsis No es Que van a caer aquí Meteoritos Ni eso No es el apocalipsis Esos son Esos son mentes psicopáticas Esos son Conceptos mentales Psicopáticos Que también están en la Biblia Porque en la Biblia Está todo La Biblia lo plasma todo Esos son los conceptos Psicopáticos De una mente psicopática Y la humanidad Es que le encanta Es dramática Y entre más Inevolucionada Una persona sea Más dramática Y más le come cuento A la serpiente El apocalipsis Es el apocalipsis Mental De la dualidad Del engaño De la serpiente La serpiente El engaño La imagen La palabra Perderá La imagen y la verdad Y la palabra Va a perder Perder el poder Para que entre El espíritu Pero no el espíritu Por eso Oridica el espíritu Porque el diablo Es espíritu No Para que entre El espíritu santo Entonces ya hay Personas seleccionadas Ya están a ti Tú Mira En mi canal Hay personas Que ya están dentro Son elegidas Y elegidas De las elegidas Y jóvenes Y jovencitas Y adultos Y adultas En mi canal Los que siguen Mi canal Ya hay gente Seleccionada Entonces no temas Al contrario Deja que suceda El apocalipsis En el reino De la serpiente En el reino De la serpiente Cuando Jesús Hablaba de mundo Ya Cuando Jesús Dijo Nosotros Yo no soy De este mundo Cuando Jesús Hablaba Y decía Yo no soy De este mundo Él no quería decir Que desechaba Este mundo No Él lo que dijo Es que yo Pertenezco A otro nivel Yo no Pertenezco Al nivel De la dualidad Yo estoy Por encima De la dualidad Yo estoy En el reino Del padre Tampoco pertenezco A la oscuridad Yo estoy En el reino Del padre Yo soy La luz Del mundo Yo vengo De la luz Y voy Hacia la luz Eso era lo que decía Yo no soy De este mundo Porque este mundo Está contaminado También con los Espíritus impuros Un tatuaje Te contamina Lo indica Hay una contaminación Increíble En Netflix No hay nada Sano ahí Todo lo que hay En Netflix Contamina Todo Ahí no hay nada sano O sea Ahí Los espíritus inmundos Están operando Grandemente Y cuando los espíritus Inmundos Operan La maldad Se desata Por eso Vemos personajes Como el de Corea Del Norte Personajes Siniestros Porque la maldad Se desata Entonces Es ahí Donde tú Ya sabes Que está Ya está Amaneciendo En el horizonte El apocalipsis Es del reino Siniestro El reino La maldad Y este Tiene Los segundos Contados Así que Lo que tienes Que concentrarte Es En seguir El camino De la regeneración Cierra el tercer ojo Concéntrate En hacer de este mundo Un lugar Un lugar mejor Porque este mundo Dios no se ha olvidado De este mundo Y Dios No va a dejar Este mundo Al contrario El mundo Va a subir De nivel El que no Ame este mundo Está errado Tienes que amar El mundo Tienes que amar El mundo Porque este mundo Lo creó Dios Cuando Jesús Hablaba del mundo Se refería A los reinos Inmundos A los espíritus Impuros Porque en el mundo Hay espíritu impuro Porque Jesús Vino a salvar Al mundo Nos dijo No hubiese venido Ya no existíamos No voy a perder El tiempo Él vino A salvarnos Y la segunda Venida de Jesús Ya se está plasmando En los corazones Hay una antesala A su segunda venida Y se está plasmando En tu corazón Y en el mío En tu percepción Que es diferente Hace un año Dos, tres, cinco años En mi percepción Que es diferente En la percepción De la misma realidad Cambia la percepción De la realidad Hacia un Hacia un punto Más profundo Encontrando el punto De la singularidad Sabiendo que todo Es singularidad Que todo es singularidad Una planta Es singularidad Una singularidad Que se demuestra En la vida Es vida Y tiene que recibir Mi amor Y mi respeto Porque es vida Es una singularidad Es una singularidad Que comparte espacio Con mi propia singularidad Y nuestro deber Es desechar la oscuridad Para llegar a la luz Pero no a la luz Del pensamiento Porque el pensamiento Está erróneo Cuando Cuando en Tailandia Te dan todas Esas imágenes Tu pensamiento Está erróneo Y condenas Condenas Y condenas Y juzgas Y ya crucificas A Daniel Lo crucificas Pero porque te dijeron ¿A quién dejamos libre? Estaba Rabás Y está Y todo el pueblo Crucifica Lo 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 crucifica Porque el pueblo Había creído En lo que te estaban diciendo Pero es obvio Y lo que Esto no va a terminar Ahí Aquí Esto va Y ojalá De un giro Total Y realmente De este acontecimiento Surja lo que realmente Está pasando En ese país Y ya desde hace Muchísimos años El conejo blanco Es el símbolo De la pregunta Y la pregunta surge Cuando te están engañando No es así Como te lo están mostrando En el espejo Y ahora juega El acertijo Para que a través Del espíritu santo Se te sea revelada Y manifestada La verdad Entonces ya nadie Engañará Al ser humano Así el conejo blanco Representa La pregunta La madriguera La madriguera Representa El recorrido Que hace La pregunta El recorrido Que se hace En un agujero Negro El recorrido Que hace La luz Como pensamiento El recorrido Hasta Hasta Encontrar Encontrar La respuesta Si el conejo Es negro La respuesta Es errónea Si el conejo Es gris La respuesta Es errónea Por eso Debes seguir Al conejo Blanco El recorrido El recorrido El recorrido Es errónea